La guerra de Vietnam La guerra de Vietnam La guerra de Vietnam La ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigon, es en la actualidad un hervidero de 9 millones de personas. Se moderniza a pasos agigantados, aunque guarda la impronta francesa en alguno de sus rincones. Saigon fue el epicentro de la guerra de Vietnam. Aquí estaba la sede del alto mando, y aquí es donde llegaron los españoles que participaron en la misión sanitaria de Go Kong desde 1966. ¡Suscríbete al canal!